¿Son adecuados para Segovia los presupuestos de la Junta de Castilla y León? Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Enfoque de Actualidad en la 8 Televisión de Segovia. Con los presupuestos de Castilla y León para 2018 nos encontramos con ese efecto conocido como botella, botella medio llena o medio vacía, cuando Segovia se posiciona en el último lugar de la comunidad en inversiones reales con 19,8 millones de euros y en penúltimo, detrás de Soria, en gasto total con 416 millones de euros. Si escuchamos a los representantes políticos, la confusión se acentúa. Para el Partido Popular, que sustenta el gobierno autonómico, se trata de unos buenos presupuestos para la provincia de Segovia en la medida en que las actuaciones verdaderamente importantes están contempladas, según el secretario general del Grupo Popular, Juan José San Vitorio. En la oposición, el PSOE dice que no contemplan novedades importantes. El procurador y secretario general, José Luis Aceves, afirma que las cuentas incluyen proyectos con pequeñas cuantías para no hacer nada y olvidan proyectos necesarios para la provincia. Y para Podemos, a juicio de la procuradora Natalia del Barrio, no se ofrece nada nuevo en inversiones y se echa en falta gasto en educación o en extensión de banda ancha y acceso rápido a Internet. Pero, aunque poco, se gasta todo. Desde la oposición, se afirma que la Junta de Castilla y León dejó de ejecutar un 36% de los presupuestos de 2016, mientras que la alcaldesa de la ciudad, Clara Luquero, clama porque solo hay 200.000 euros para el centro de salud Segovia 4 y 206.000 para el Instituto de San Lorenzo. Para hablar de todos estos temas, también de otros asuntos relacionados con el gobierno regional, contaremos hoy en este programa con el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Javier López Escobar. Pero antes, vamos con el análisis y con los datos. Muy buenas tardes, Daniel Martín, redactor jefe de la Ocho de Segovia. ¿Qué tal, Aurelio? Muy buenas noches, buenas noches a todos los espectadores. Buenas noches, como lleva todo el día cesiendo de noche, pues ya pierde uno la noción del tiempo. Vamos, en primer lugar, a hacer un repaso, una radiografía de los presupuestos, concretamente para Segovia. A nivel de la comunidad, son más de 10.800 millones de euros, cifra récord, un 5,5% más que los presupuestos, que las cuentas que aprobaron antes del verano, cuentas para el año 2017. Para Segovia habrá 18 o 19,5 millones de inversiones reales, mientras que el total de los recursos que se van a destinar a nuestra provincia son unos 495 millones de euros. Segovia tiene el 6,8% del total de los presupuestos y vamos a ir desgranando poco a poco las partidas por consejería y destacando las más importantes. La Junta de Castilla y León contará en 2018 con un presupuesto récord de 10.800 millones de euros, unas cuentas que deberá aprobar el Pleno y que son fruto del acuerdo entre el equipo de Gobierno y Ciudadanos. Las inversiones reales en Segovia serán de 19.814.396 euros. Por consejerías Fomento y Medio Ambiente es la que destina más recursos, con 10.184.000 euros. Partidas para conservación y renovación de carreteras, algunas por encima del millón de euros. En Agricultura y Ganadería se van a destinar 4.600.000 euros, principalmente con partidas para la modernización del regadío del Carracillo, con 1.875.000 euros. Educación destina 1.640.000 para la provincia de Segovia, apareciendo una partida minúscula para el futuro Instituto de San Lorenzo con 206.000 euros, una cifra menor de la que se avanzó en 2015 como previsión para el 2018. Quienes sí dispondrán de nuevo centro escolar será Valverde del Majano, con 741.000 euros. Se podrá finalizar este centro con 6 unidades de educación infantil y 12 de primaria, que van a dar cobijo a más de 300 alumnos de este centro rural. Se espera que las obras puedan estar acabadas en enero de 2018. En Sanidad se van a destinar 3 partidas para Segovia englobadas en un montante total de 1.586.000 euros, la mayor partida para el Centro de Salud de Carbonero el Mayor, que será finalizado gracias a una inversión de 1.336.000 euros. Otra infraestructura demandada, el Centro de Salud Segovia IV, recibirá 200.000 euros para la redacción del proyecto. Sin fecha de inicio para su construcción, no se espera que esté finalizado en esta legislatura. Tampoco lo estará el futuro Centro de Especialidades de Cuellar, que al menos ha recibido una partida de 50.000 euros. Servirá para iniciar el proyecto y definir la parcela donde se construirá en el futuro. Cultura y Turismo destinará 762.000 euros a 10 proyectos con cantidades muy homogéneas, destacando 90.000 euros para la conservación y restauración del Castillo de Turégano, compromiso bianual con el Ayuntamiento dentro del proyecto global. La Consejería de Familia e Igualdad prevé una inversión de 618.000 euros, que casi en su totalidad 560.000 van destinados a la Residencia Mixta de Segovia. Por último, Economía y Hacienda va a destinar 348.000 euros para obras en la Delegación Territorial de la Junta y para sustitución de calderas. Unas cuentas que destinarán un montante total de 495 millones de euros en Segovia. Por ejemplo, en el apartado de transferencias de capital, la segunda fase del campus María Zambrano va a recibir 3.176.000 euros, siendo la partida más cuantiosa de cuantas se prevén. También en estas cuentas, la PAC, la Política Agraria Comunitaria, va a destinar 71 millones de euros para los agricultores de la provincia en concepto de diversas ayudas. Segovia representa el 6,8% del presupuesto si hablamos de las nueve provincias de la comunidad. Mantiene, eso sí, unas cifras muy similares a las de las cuentas de 2017, aprobadas antes del verano. El proyecto total de presupuestos prevé un montante global en la comunidad de 10.859.021 millones de euros, lo que supone un aumento en 566 millones respecto a 2017, con el 5,5% de aumento. Son las cifras, Aurelio, globales de los presupuestos, tanto para Segovia un poco como para la Junta, más de 10 millones de euros, aunque 10.000 millones de euros, aunque para Segovia, evidentemente, como hemos visto, tocan menos. En total, bueno, pues lo tenemos aquí, los papeles oficiales, 495 millones exactamente de euros, contando, por supuesto, no solo con las inversiones reales, que era lo que hablábamos de 19,8 millones, sino con todos los gastos de funcionarios a funcionamiento de la administración, las recetas, los servicios sanitarios, la educación, en fin, todos los servicios que presta y que tiene transferidos la comunidad de Castilla y León. Vamos a escuchar ahora, si te parece, Daniel, nos ha extraído también la opinión de los grupos políticos respecto a las cuentas de la Junta para 2018. Sí, son tres grupos parlamentarios y vamos a comenzar con el Partido Popular, escuchando a Juan José San Vitorio, defendía unas cuentas porque dice que son sociales, 7 de cada 10 euros irán destinados a sanidad, familia o educación y dice que son unos buenos presupuestos también para Segovia. Le escuchamos. Tienen tres objetivos fundamentales que son coherentes con los objetivos de legislatura. En primer lugar, la consolidación de la recuperación económica con el objetivo último de la creación de empleo. En segundo lugar, la mejora en la calidad de la prestación de los grandes servicios públicos esenciales. Y en tercer lugar, la construcción de Castilla y León con especial atención al medio rural. Estos beneficios fiscales también en Segovia tienen una plasmación concreta. Van a suponer más de 19 millones de euros, en el caso concreto de la provincia de Segovia, y exactamente 11.026 beneficiarios. En conclusión, son unos presupuestos coherentes con lo comprometido, que apuestan por la recuperación económica como elemento indispensable para el gran objetivo de la creación de empleo, por unos servicios públicos de calidad y por seguir construyendo Castilla y León. En algunas materias, como por ejemplo sanidad, un tremendo crecimiento. Bien, y podremos venir aquí haciendo algo que a mí no me gusta hacer, decirles que crecen los presupuestos de manera absolutamente desbordada. No, hay que ser sensatos. La anualidad puede coincidir con una cuantía muy pequeña, por la fase en la que se encuentra desarrollo ese proyecto, y eso es lo verdaderamente importante. O puede coincidir en una muy grande porque ya el año pasado fue pequeña. En la medida en la que los grandes proyectos de gasto para Segovia están contemplados, me parecen unos buenos presupuestos. Acabamos de ver quién observa, quién ve la botella medio llena, pero vamos a ver ahora cuáles son las otras opiniones, Daniel. Sí, vamos a escuchar a los dos grupos que están representados en Segovia dentro de las Cortes, los grupos de la oposición, en primer lugar también por orden de importancia. El Partido Socialista asegura que no es lo que se presupuesta, sino lo que se ejecuta, asegurando que en 2016 se dejaron el 36% de los presupuestados sin invertir, con más de 8 millones de euros, cuatro de ellos en educación. Para el Partido Socialista, para sus procuradores José Luis Aceves y Ana Udiet, son migajas y son partidas testimoniales para Segovia. Si son partidas testimoniales, si además son partidas engañosas, si encima comprobamos que cerca del 36% no se ejecutan, eso es el interés que tiene el Partido Popular para defender a Segovia, y a las segovianas y a los segovianos. Una de más reparte migajas, pequeñas partidas presupuestarias, en las cuales la inmensa mayoría de ellas no se llega a ejecutar prácticamente ni un solo euro. Y por lo tanto, ya digo, lamentamos que una vez más el Partido Popular, y ayer lo vimos, viene a vender humo a Segovia y no defiende los intereses de las segovianas y de los segovianos. Hemos echado de menos, desde luego, lo que el Partido Popular, ayer además decía que eran unos presupuestos, he leído que decía el señor San Vitorio que eran unos presupuestos que venían a apuntalar las necesidades del medio rural. Yo me pregunto es dónde están las partidas para el desarrollo rural. ¿Dónde están? ¿Hay un anexo endiferido de los presupuestos de Castilla y León para que el Partido Popular lo utilice cuando le interesa, pero realmente no llega nunca a ejecutarse? Que se diga. Desde luego, no lo hemos encontrado por ningún lugar partidas relacionadas con el desarrollo rural para fijar población, para tener oportunidades, para que exista cobertura de TDT y de Internet en todo nuestro territorio, para que existan políticas relacionadas con el asentamiento de polígonos industriales, por ejemplo. Pero nada sabemos de las UBIS móviles de Cuellar ni de Riaza, del acelerador lineal para los tratamientos de radioterapia, del centro de Alzheimer, de la ampliación de la residencia de Cantalejo, de los colegios del Espinar y de Palazuelos, y así podríamos estar un buen rato. Y como todo depende del color del cristal con que se mire, vamos a ver ahora el morado de Podemos. La procuradora Natalia del Barrio, la verdad que comparte muchas de las ideas que han podido escuchar a los procuradores socialistas, asegura Natalia del Barrio que es una foto fija de los presupuestos de años anteriores y que no se están esmerando nada en invertir en la provincia de Segovia, que aseguran que está a la cola, es la segunda provincia de la comunidad en la que menos se va a invertir en 2018. Escuchamos también a Natalia del Barrio, procuradora de Podemos. Se ha tratado unas cuentas que para nosotros no aportan nada nuevo a la provincia de Segovia, pudiera ser más bien una foto fija de otros años anteriores y que no apuestan realmente por el desarrollo económico y social y desmantelan los servicios públicos en nuestra provincia. En relación a las inversiones reales, es verdad que hay un aumento también con respecto a 2017, pero no se contemplan nuevos proyectos que vayan a dinamizar o que contemplen otro modelo de provincia. A mayores diremos que nuestro problema no es más con aquello que está presupuestado, sino cómo se ejecuta el dinero, porque por ejemplo nos encontramos proyectos que vienen desde 2016 presupuestados y que no se ha hecho absolutamente nada con ellos. En cuanto a los tres pilares de los servicios públicos, como son sanidad, educación y servicios sociales, pues en primer lugar en sanidad no vemos ningún proyecto nuevo. Es cierto que están presupuestados unos 50.000 euros testimoniales para el centro de salud de Cuellar y otra vez vemos cómo está presupuestado el centro de salud de Nueva Segovia con unos 200.000 euros, que según ha dicho el consejero, la visita realizada se supone que son para realizar la redacción del proyecto, pero es un dinero que ya venía años anteriores. Y además entendemos que con una novedad que ahora el consejero, la consejería de Sanidad ha dicho que la creación del centro de salud de Nueva Segovia está vinculado a la aprobación de la ley de unidades básicas del territorio, lo cual nosotros consideramos que es un chantaje a la ciudadanía porque hay múltiples municipios que están en contra de esta ley de ordenación de unidades básicas del territorio. Muchas gracias, Daniel Martín, por esta información, por los datos, por las opiniones de los diferentes grupos políticos representados en el Parlamento de Castilla y León que ahora comenzarán con el debate y las enmiendas para la aprobación de ese presupuesto de la Junta de Castilla y León de 2018. Vamos a ver al final si se admite alguna enmienda cómo queda la cuenta de la comunidad autónoma. Gracias de nuevo y buenas noches y hasta la próxima semana. Ya han anunciado que van a presentar enmiendas primero a la totalidad y luego parciales. Lo iremos viendo. Buenas noches y buenas noches a todos los espectadores. Y nosotros vamos a dar un pequeño paso a la publicidad, un par de minutos y volvemos enseguida. Seguimos en enfoque de actualidad. Hablamos hoy de los presupuestos de Castilla y León y también de la gestión de la administración autonómica, la que mayores competencias tiene, la que más número de funcionarios tiene, también la que más invierte, para unos muchos, para otros menos, y también la que más gestión diaria lleva de los problemas y de las cuestiones que afectan a los ciudadanos en asuntos tan importantes como puede ser la sanidad o la educación. Para ello está con nosotros el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Javier López Escobar. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Aurelio. Y me acompaña, también nos acompañan, el director de la 8 Televisión de Segovia y el director del Día de Segovia, Juanjo Fernández. Buenas noches. Muy buenas noches, Aurelio. ¿Qué tal estás? Pues aquí, mano a mano, trataremos de hablar esta noche de todos estos temas de la administración autonómica que afectan directamente, como decíamos, a los ciudadanos. Y bueno, pues empecemos por conocer su opinión, Javier. ¿Usted cómo ve la botella? ¿Vacía, llena, medio o...? Pues quizá yo no deba ponerme a calificar la botella. Yo debo resistirme a calificar la botella en esos términos. Y lo que yo creo es que estos presupuestos son el resultado de un esfuerzo de toda la Junta de Castilla y León, no solo para Segovia, sino para todos los ciudadanos de esta región, para mejorar las cosas, para salir de la situación tan grave de la que venimos y que a veces parece que algunos ya la están olvidando por fortuna, y para encarar un futuro consolidando lo que ya tenemos. Yo creo que se ha logrado en estos años mantener, tal como se dijo, la calidad de los servicios, aquellos que mencionaba hace un momento, tanto como educación, sanidad o servicios sociales. Y yo creo que estos presupuestos siguen abordando la cuestión de sostenernos, mantenernos y encarar el futuro. De ese modo, yo creo que son unos presupuestos adecuados, que podrían ser otros seguramente, que podrían incluir algunas otras cosas, pero para eso es al trámite parlamentario, este es un proyecto de presupuestos, para que todo el mundo pueda exponer en el Parlamento que cree que es mejor y peor. A mí me toca, sobre todo, asegurarme de que lo que se gestiona en Segovia sea con la mayor eficiencia y que la información que tenemos que trasladar desde aquí a quienes toman las decisiones sea la información adecuada. Prefiero no hablar en términos de medio llena, medio vacía. Yo creo que son los presupuestos que tenían que ser con los recursos que tenemos. Sí, precisamente, permítame un matiz, porque los grupos políticos, algunos grupos, la oposición, está diciendo que al final no se ejecuta el presupuesto, que solo llega a ejecutarse un 60%. Nunca llueve a gusto de todos, a pesar de que hoy seguro que casi llueve a gusto de todos. Alguna novia habrá salido deslucida en alguna boda hoy y seguramente no estará tan de acuerdo con esto. Lo que no tiene sentido es ir a buscar hoy una novia para poner de relieve lo malo que ha sido el día. Y a veces pasa un poco con esta ceremonia anual de crítica a los presupuestos. Claro que habrá alguna cosa que criticar, una, dos y hasta tres. Pero bueno, pues parece que algunos se sienten en la obligación de buscarla y de luego magnificarla. Es muy difícil ejecutar un presupuesto porque un presupuesto lo que hace es prever por un lado los ingresos que uno tiene y los gastos que uno tiene que acometer, que no siempre se pueden ejecutar y lo hemos visto. Inaugurábamos hace poco el pabellón del Peñascal que ha ido arrastrando presupuestos año tras año. Y al final hemos conseguido sacarlo adelante pero era imposible asegurar una fecha porque yo creo que se ha debatido mucho y por eso saco el tema. Y todo el mundo conoce las vicisitudes por las que ha pasado. Reales e imaginarias también, porque también ha tenido mucha ceremonia de confusión. Bueno, pues efectivamente hay una parte del presupuesto que no se ejecuta, pero en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en el gobierno de España, o en el ayuntamiento de Segovia. Ejecutar un presupuesto es prácticamente imposible. Y algunos años peor que otros. Recordemos que hemos pasado por prórrogas presupuestarias, por elecciones, por una ceremonia de la confusión y una financiación autonómica que tendrá que resolverse algún año y que todavía no está resuelta y a nosotros nos perjudica gravemente en Castilla y León. Yo no creo que eso sea una crítica para avergonzar, sino que esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Se evalúan, se corrigen y se continúan. Hay que hacer un presupuesto ajustado a las necesidades, a los recursos y a lo que uno puede gastar. Yo lo que sí que quería es agradecer la labor de pedagogía que puede hacer hoy el delegado territorial de la Junta, porque cuando se presenta cualquier administración que presente sus cuentas públicas, ya sea la Junta de Castilla y León como en este caso, un ayuntamiento, el gobierno de España, al final es muy difícil trasladar a la ciudadanía esas grandes cifras, que las entienda por qué se hace una cosa, por qué se hace una inversión y por qué se hace otra. Entonces yo creo que es bueno que el delegado nos explique aquí las inversiones de la Junta de Castilla y León en la provincia de Segovia. Pero sí que le quería preguntar dos cosas. ¿Qué capacidad tiene el delegado de interceder en las diferentes consejerías a la hora de confeccionar los presupuestos? Y lo digo porque yo entiendo que usted es buen conocedor del territorio y me imagino que a los consejeros de turno, por ejemplo al de Sanidad o al de Educación, le habrá trasladado la reclamación de la sociedad segoviana en dos casos muy concretos. El Centro de Salud de Nueva Segovia y el Instituto de San Lorenzo. Sí, en primer lugar gracias por los piropos y por alabar mi labor pedagógica, hago lo que puedo. Y en segundo lugar, por normativa, las delegaciones territoriales tienen que ser consultadas a la hora de elaborar los presupuestos. Y la delegación territorial no es solo el delegado. Como bien decía Aurelio, somos una administración muy grande, entre 6.000 y 6.400 funcionarios, porque obviamente esto no es constante, y muchos servicios territoriales con distintas responsabilidades que son fuente de información tanto para la delegación como para las distintas consejerías. Pero es verdad que trasladamos no solo el sentir de los ciudadanos, que una cosa es el sentir, y otra las necesidades. Porque hay veces que uno puede caer la tentación en dar algo simplemente porque se pide. Yo creo que muchas veces es más importante explicar muy bien por qué se hacen determinadas cosas y no otras. ¿No coincide el sentir con las necesidades en el caso del Centro de Salud de San Lorenzo? No, no, no hablo en este caso en concreto. Digo en otros casos. El caso del Centro de Salud de San Lorenzo, perdón, de Nueva Segovia. Es un caso un tanto peculiar en el sentido de que por una parte hay una demanda ciudadana basada en unas circunstancias muy particulares de un momento de la historia reciente de Segovia, en que iba a abrir el AVE una llegada de población, crecimiento, y bueno, pues se estaba programando unos barrios y unas necesidades para un centro urbano, y eso no ha sido así. Y ahí caben dos posibilidades. Abandonarlo y decir, miren, el centro de salud que atiende al área de Nueva Segovia y la Albuera, desde el punto de vista técnico, es un centro suficiente y no hay nada más que hacer. Y esto te lo dice un técnico, un ingeniero alemán, viene, lo dice, lo firma y se va, y aquí pases posgloria. O aprovechamos para hacer algo mejor, algo que atienda más las necesidades de los ciudadanos, algo que resuelva más problemas aparte de aquello que era una demanda. Y lo hacemos ahí, en Nueva Segovia, no en otro sitio, porque está bien situado, porque está bien comunicado, y aprovechamos ese crecimiento para que tenga mejores servicios, servicios comunes, para que sea mucho más eficiente. Y esa ha sido la propuesta que hemos trasladado desde la delegación territorial, la que ha sido recogida por la consejería, y la que el otro día el consejero explicó a los vecinos, que yo ya se lo había explicado anteriormente, para que sepan lo que vamos a hacer. Y a partir de ahí nos ponemos en marcha. Sí, pero había un compromiso electoral. Sí, sí, pero los compromisos electorales, insisto, se basan en una declaración de intenciones respecto a una situación concreta, y ese compromiso se va a cumplir, pero además se va a cumplir con creces. Entonces, lo de que sea a final de la legislatura, o antes de la legislatura, es muy difícil hoy día sacar adelante cualquier tema. Hace un momento hablábamos al micrófono cerrado de un asunto que ya está resuelto, como es la financiación de los viajes de los segovianos que tienen que ir y volver todos los días a Madrid a trabajar para que puedan seguir residiendo en Segovia y no sea un coste añadido. Y sin embargo, recursos en los juzgados van retrasando el paso que queda, que es la concesión estatal de la línea de autobuses, que arrastra también la de la granja, que arrastra a todas las demás. Es decir, ahora mismo hablar de plazos, sobre todo en los términos en los que se habla. Es decir, si somos serios, lo que estamos haciendo es dar los pasos que hay que dar y esperar que se puedan dar con la mayor agilidad y en los plazos más breves. Cuando contesten en 8 o 10 días los vecinos al informe que les he entregado en mano esta misma mañana, empezaremos a elaborar el plan funcional que está prácticamente acabado, de ese centro de salud, que nos va a dar pie a licitar el proyecto. El plan funcional ya dice cuántas consultas, cuántos despachos, cuántas salas, qué tamaño tiene la rehabilitación, la sala de extracciones, las salas de esperas, etc. Se licita el proyecto. Eso tiene unos plazos. Eso tiene un coste. No por poner más dinero en los presupuestos avanzamos, porque se paga lo que se certifica, no otra cosa. Y licitado el proyecto, se saca a concurso la obra y sale adelante. ¿Cuándo? ¿A final de la legislatura? Pues va a ser difícil, estará empezado, si Dios quiere, pero va a ser difícil que esté acabado. A menos que entremos en esa dinámica de recursos que recurran la... Pero hay un contexto de protesta social, hay una recogida de firmas en marcha pidiendo al centro de salud, hay incluso convocada una manifestación para el mes que viene. Y el propio consejero de Sanidad, Antonio María Sáenz Aguado, la semana pasada, el día que se presentaban los presupuestos, se reunió con los vecinos para explicarles el nuevo proyecto de redimensión del centro de salud. ¿Cómo testó el delegado la reacción de los vecinos? La reacción de la asociación de vecinos fue un poco mejor de la que tuvieron cuando se reunieron conmigo, que ya fue muy buena, porque sí se cree en lo que yo les digo. Pero usted lo ha dicho muy bien, hay un clima de agitación, pero no es por el centro de salud. Yo creo que el clima de agitación en España es para todo. Ahora casi todo se pide a voces, casi todo se piden manifestaciones, casi todo el mundo emplea esa técnica para pedir cosas. Yo no digo que esté bien o mal, solo digo que es algo común en nuestros días el que se emplee la técnica de la agitación, de las firmas, etcétera, etcétera. A veces se abusa, ¿no? Yo he visto pedir firmas contra algo y que supone progreso para Segovia, porque alguien creyó que tenía una idea mejor. Bueno, no lo voy a juzgar, yo preferiría que las cosas se trataran de una manera más serena. Fue muy buena la reacción y yo creo que saben, porque es verdad que ese centro de salud va a ser una realidad, pero además va a ser un centro mejor del que hubiéramos hecho de haber cumplido aquella promesa rajatabla. A quien no tienen muy contenta es a la alcaldesa Clara Luquero, porque por una parte, yo recuerdo que en las campañas el Partido Popular le pedía que pusiera a disposición de la Junta los terrenos de San Lorenzo y después de ponerle esa disposición ve que tampoco hay mucho dinero para llevar a cabo la obra o al menos la obra se puede retrasar y bueno, también es una promesa, lo decía antes Juanjo, una promesa electoral del presidente de Castilla y León cuando habló de esta legislatura se termina, el centro de salud de Nueva Segovia. Yo sí que le quería preguntar, ¿tiene alguna valoración negativa? Es una contradicción en las palabras negativa. ¿El hecho de ser de otro partido político el gobernar una institución que sea de un partido diferente al del gobierno de Castilla y León? Por lo que a mí respecta, no. Y por lo que respecta al presidente de la Junta me consta que tampoco. Las promesas concretas de esa y alguna otra actuación en Segovia las hizo el presidente de la Junta en mi presencia y solo estaba otra persona y la alcaldesa. Y yo soy testigo de que aquello se comprometió. Y por tanto la alcaldesa también sabe que eso se va a hacer. Tampoco es verdad que la alcaldesa no esté muy contenta. Yo tengo una relación muy cordial con esta alcaldesa y con todos los demás alcaldes y alcaldesas de esta provincia. Y siempre desde la colaboración institucional y no haciendo acepción de siglas jamás. Si uno pregunto, aunque ya me lo sé, no pregunto de dónde es cada alcalde y mis contactos con ellos son frecuentes y con la alcaldesa también. A veces se nos olvida por las etapas que hemos pasado y cómo todas las inversiones se detuvieron porque había que mantener el núcleo de los servicios que se prestan. En Segovia solo la educación cuesta cada año más de 100 millones de euros. La sanidad más de 160 millones de euros. Pero estamos pensando en el ladrillo. Y no solo la hemos mantenido sino que en todas las evaluaciones a las que se somete el sistema internas y externas o la valoración de los usuarios hemos ido creciendo. Incluso en personal. El otro día el consejero lo decía en sanidad ha habido un crecimiento del 1,1% en el personal sanitario desde que empezó la crisis en los últimos años hasta hoy. en contra de esa idea que algunos dicen de que ha habido mermas de personal y tal. No lo hemos pasado bien. Ha sido muy duro. Pero el servicio no solo se ha mantenido sino que ha crecido y mejorado. El presupuesto de la Junta de Castellón en Segovia el próximo año aumentará un 6,8% pero se han escuchado críticas muy duras y paso a leer las hemos visto antes en el vídeo. El PSOE califica los presupuestos de la Junta de farsa que nunca se cumplen. De engaño masivo y que dejan a Segovia en el furgón de cola con partidas ridículas. ¿Les sorprenden estas críticas tan duras del nuevo secretario providencial? No, son trazos gruesos de brocha que tampoco quieren decir nada en realidad. Es decir, engaño masivo pero hombre, por Dios. Es decir, nadie que nos escuche estará pensando que somos una especie de contubernio que se dedica a engañar a la gente. ¿Para qué? ¿Qué objeto tiene? ¿Qué estamos? No, no tiene sentido. Yo creo que no hay que entrar a ese tipo de palabras tan gruesas explicar cosas concretas en la mejor manera que uno pueda pero ¿qué puedo decir a alguien que se refiere como engaño masivo? ¿Decir una más gorda? No, hombre, no. Yo creo que eso tiene un contexto es un teatro que todos los años se produce en torno a los presupuestos se podría hacer un buen programa de televisión con cortes de declaraciones cada año y además no de un partido o de otro de una región o de otra incluso de un país o de otro parece que es algo una ceremonia como obligatoria parece que es obligatorio decir hoy buenas noches a todos los que nos están viendo como cuando uno coge un micro después de los presupuestos decir cosas así según qué circunstancias yo no puedo contestar a eso me parece que que no que la gente merece al menos por parte de una institución como es la Junta de Castilla y León que yo represento como delegado una contestación diferente sobre temas más concretos ¿Somos una ciudad patrimonio de la humanidad? nos consta que en los presupuestos de Castilla y León generalmente hay una partida para las ciudades patrimonio de la humanidad en el caso de Salamanca y de Ávila ha habido acuerdos incluso desde la dirección de patrimonio se han firmado acuerdos pero en Segovia no existe esa relación tan directa y sobre todo lo que sí que se echa en falta y además lo que extraña es que el ayuntamiento tenga que recurrir a un organismo del Ministerio de Fomento como es el CEDEX para que bueno pues estudie y vea las posibilidades de restauración y las patologías del acueducto de Segovia cuando es un monumento que depende de la Junta de Castilla y León su conservación no, no, no no, no eso es un error el monumento es municipal y su conservación depende del ayuntamiento y nosotros estamos para apoyarles y ayudarles en todo aquello que puedan necesitar pero el acueducto es estrictamente municipal no depende la conservación de la Junta de Castilla y León de nosotros depende vigilar que se conserve y nosotros obligamos a los propietarios como es el caso del ayuntamiento o cualquier otro de un bien de interés cultural a que lo conserve y también establecemos líneas de ayuda para conservación este año hay muchas si se miren los presupuestos hay muchas que entran precisamente dentro de esa línea en la provincia y aquí en Segovia en los últimos años hemos metido varios millones de euros en monumentos muy importantes de la capital que no son de la Junta pero colaborando en esa conservación y de hecho estamos colaborando con el ayuntamiento y estamos esperando el plan de conservación que ellos tienen que elaborar y la decisión que ha tomado el ayuntamiento de recurrir a este organismo que usted ha citado pues es una decisión soberana que le compete a él como responsable del monumento y que a mí me parece bien porque yo creo que es un monumento que es el emblema no solo es el emblema de esta ciudad probablemente sea uno de los acueductos romanos mejor conservados del mundo y que es símbolo mucho más que de Segovia es símbolo de una cultura más que bimilenaria La semana pasada hablábamos en este nuevo programa con la concejala de patrimonio y advertía que llamaría todas las puertas posibles incluida la Junta de Castilla y León para pedir financiación y ayuda para la conservación del acueducto Sí nosotros la financiación además la estamos vinculando y cada vez más porque así lo establece el plan país 2020 a un proyecto que incluya no solamente la conservación en el caso del acueducto resultaría más fácil sino la puesta de nuevo en circulación de ese bien cultural porque hasta ahora uno podía restaurar una ermita no sé dónde y a los 30 años volvíamos a tener la necesidad de restaurarla porque no tienen uso no tienen vida cuando los monumentos están ahí porque alguien los construyó y los utilizó la propia catedral de Segovia se hizo por suscripción popular después de que perdida la guerra de las comunidades se arrasara la anterior catedral porque también el clero había tomado partido por los comuneros por el bando perdedor bueno pues fue el pueblo de Segovia el que levantó ese catedral el que la llenó el que la conservó durante durante muchísimos años durante cientos de años parece que nos hemos ido olvidando un poco de eso y hemos ido dejando a las administraciones la responsabilidad exclusiva de hacerlo olvidando además que las administraciones lo hacemos con el dinero del bolsillo de cada uno y eso no es eficiente lo eficiente es que eso esté vinculado a un proyecto y en el caso de Segovia es más que evidente es un atractivo turístico de primer orden simboliza a la ciudad y yo creo que por ese camino no tiene que haber dificultad en que colaboremos igual que hemos venido haciéndolo con casi todos aquellos en la medida de los recursos y de las posibilidades que han presentado un buen plan volviendo un poco sobre lo que comentaba antes a Aurelio de la sintonía entre dos administraciones gobernadas por diferentes partidos yo creo que si puede ralentizar ciertos proyectos cierta colaboración por ejemplo si en algunos casos pasa y se vio también por ejemplo este verano en cuanto una discusión pública en los medios de comunicación entre la propia alcaldesa y el presidente de la diputación en torno a la sangría demográfica se echaba a los trastos y se culpabilizaban de quien era el motor para el desarrollo para que la fijara población y demás ¿qué podemos hacer ya de una vez para frenar la sangre demográfica de la provincia? esa es una pregunta muy compleja yo si puedo decir una cosa los últimos que nos vamos de un pueblo somos la administración pública Castilla y León tiene un modelo que no existe en ninguna otra comunidad autónoma mantenemos escuelas con cuatro alumnos mantenemos consultorios no solamente en todos los municipios tendiendo por municipio el que tiene alcalde sino en todas las localidades tenemos 280 y tantos municipios con consultorio eso es gracias a que el consultorio lo pone el municipio y nosotros ponemos el médico la enfermera lo que sea necesario en función de la población este es un modelo que lo que hace precisamente es mantener una calidad de los servicios y una proximidad en la población luego la gente toma sus decisiones pero yo a veces discuto discuto bueno discuto en el buen sentido con otras organizaciones que pretenden por ejemplo que actividades laborales o industriales como una carpintería no se establezcan en un municipio porque está en suelo en un suelo no urbano rural etcétera y que se vayan a un polígono y que bueno pues si seguimos haciendo eso y seguimos impidiendo que haya actividad la gente se acabará yendo a los polígonos y a vivir a la ciudad Segovia es un ejemplo curioso Segovia es la única ciudad probablemente que en los últimos años ha ido perdiendo población en favor de su alfo cuando teóricamente debería ser lo contrario tendría que ser un polo de atracción de población no hay un solo problema ha pasado más municipios y más capitales de Castilla león lo mismo el mismo efecto pero no tanto es decir disminuir la población y en el porcentaje en que ha disminuido la capital de Segovia también ha habido por ejemplo Burgos, Bahía Olídez León ha pasado lo mismo pero no ha perdido habitantes la capital en ese porcentaje lo comprobamos pero yo creo que sí bueno pues abundaría en el mismo argumento es decir que estamos diciendo que es un montón de causas complejas es decir si resulta que la capital se supone que es el lugar donde están todos los servicios no son los servicios al parecer los que fijan población la población la fija una cierta calidad de vida no hay duda en el lugar en el que uno quiere vivir pero hay que dejar que la gente pueda vivir donde quiere vivir resolviendo las dificultades que tienen para hacerlo si no encuentra suelo en el que poder colocar su trabajo si no tiene una vivienda o una capacidad de encontrar una vivienda allí donde donde quiere trabajar pues lo normal es que aunque haya escuela aunque haya médico aunque haya otros servicios se marche también hay en los presupuestos programa rehabilitare que lo que busca precisamente es rehabilitar viviendas en los presupuestos Gracias. 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 Gracias.